El fundador de la compañía militar PMS Wagner, Yevgeny Prigochin, ha informado este domingo que se recibirá refuerzos en forma de munición por parte del Ministerio de Defensa de Rusia, por intermedio del general del ejército ruso, Sergei Surovikin, quien dijo que se le proporcionará a sus combatientes toda la munición necesaria para seguir luchando en estratégicas ciudades del Bakhmut y garantizar la seguridad en los flancos. Yevgeny Prigochin, quien es el fundador de la PMS Wagner, confirmó que las empresas prometen proporcionar las municiones y las armas necesarias para continuar con la operación militar. Además, para apoyar a la PMS Wagner en el campo de batalla, se les unirá el general del ejército ruso, Sergei Surovikin, quien tomará todas las decisiones en el marco de las operaciones militares y la interacción con el Ministerio de Defensa ruso. Esta declaración pone fin a las preguntas sobre posibles problemas con el suministro y el apoyo a la PMS Wagner. La decisión de traer a un oficial de alto rango como el general Surovikin, habla de la seriedad y el apoyo del gobierno ruso. Prigochin también enfatizó que la PMS Wagner recibió garantías de que proporcionarían suficiente protección en los flancos para que el enemigo no pudiera atacarlos por el costado. Esto permitirá a los militares operar en Bakhmut para cumplir sus objetivos y concentrarse en sus tareas sin temor a ataque y sorpresa. Prigochin mencionó lo que el Ministerio de Defensa de Rusia se comprometió. Nos prometieron dar munición y armas tanto como sea necesario para continuar con las acciones. Nos juran que el enemigo no podrá atacarnos por los flancos y nos corte nuestro avance militar. Se nos dice que podemos actuar en Arteomings Bakhmut como mejor nos parezca. Y se nos ha asignado al general Surovikin como la autoridad que tomará todas las decisiones en el marco de las operaciones militares de la PMS Wagner en cooperación con el Ministerio de Defensa ruso. El anuncio se produjo después de que el viernes el grupo Wagner comunicara que debería abandonar la ciudad de Bakhmut el 10 de mayo por falta de municiones. Prigochin había solicitado al ejército ruso que se hiciera a cargo de sus posiciones en la urbe, mientras sus tropas partían hacia los campamentos de retaguardia para recuperarse. Es de destacar que exactamente esta situación se predijo en Ucrania y señalo que no confiaban en las declaraciones de Prigochin sobre el supuesto abandono de Bakhmut. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.